Llega nuestra psicóloga en el día de hoy. Déjame ver si Jazmín, nuestra psicóloga, me envió el tema porque ya la edad a mí me está afectando bastante. Ok, la edad a mí me está afectando bastante. Bueno, el hecho de que la importancia de los derechos y deberes del niño y la niña y cómo influye en su desarrollo intelectual. No, ese no se dio ya. Yo estoy, el cúmulo de cosas en la vida me hace que yo no, haya cosas que se me escapan. Espéjame, hay cosas que se me escapan. Entonces, bueno, pero hoy tendremos a nuestra psicóloga, Jazmín García, como siempre, con temas interesantes en su espacio de desayuno musical. Ustedes escucharon, señores, un tema de Rafi Matías, un conocido merenguero dominicano, autor, intérprete, no recuerdo si él fue el autor de ese tema. Una cosa es la autoría y otra cosa es quien interpreta. Entonces, hay algunos que son cantautores, es decir, que cantan y también son autores. Pero Rafi Matías falleció debido a complicaciones de salud y la comunidad artística nacional ha lamentado su fallecimiento. Un intérprete de los buenos, de la buena música. ¿A quién tenemos en la línea telefónica? Buenos días. Sí, buenos días. Como siempre, Rey Félix. Rey Félix, ¿cómo te sientes? Yo, bien, gracias a Dios, mirando lo que está sucediendo en esta ciudad de La Romana. ¿Qué está pasando, Rey Félix? Esta madrugada, cuando yo venía por los belicos, vi un guardia tirado en los belicos. Sí, un nacional haitiano que el guardia hizo parada, le tiró el motor encima, salió corriendo, y el guardia estaba tirado ahí, varios guardias estaban ahí. Digo yo, pensando yo, que serían las pocas cosas que comienzan a verse, porque la situación no está fácil. Y con respecto a los empresarios que los contratan, tiene lógica lo que dijo el ingeniero, que ellos le pagan 950 pesos, pero esas personas no le dan ni agua, tienen que calcularle el agua. Y la comida, la comida, la serie de cosas. Y el transporte, porque hay veces que el transporte que los lleva lo deja lejísimo. Es decir, que la ganancia diaria se reduce. Se reduce más o menos como a 600, 650 pesos. Seguro subirse en un andamio a tirar mezcla y al pasarlo un día en ese solazo. Una labor fuerte. Oye, por 600 pesos, que es más o menos, porque te digo que no le regalan ni agua siquiera. Es difícil, es difícil, pero con respecto a la violencia que están presentando los nacionales haitianos, claro, que los guardias, mucha gente se encuentra mal que lo acompañe la policía, pero es que Migración no usa arma de fuego. Ellos, los ilegales andan armados, andan con machete, andan con martillos, andan con punzones, que tiene que haber alguien que por lo menos los proteja a la gente de Migración. No estoy de acuerdo que se maltrate nadie. No, no, y el presidente ha ordenado que la jornada se realice con respecto a los derechos humanos. Pero también no estoy de acuerdo que ningún nacional haitiano, ni de ningún país que sea, agreda a nuestros guardias, nuestras instituciones. Claro, estamos en desacuerdo con eso. Bueno, pasen buen día, los hijos. Gracias a Ray Félix, quien siempre exterioriza sus opiniones aquí en su espacio, Desayuno Musical. Bueno, el hecho es que los operativos en contra de los inmigrantes ilegales se han incrementado desde tempranas horas de la mañana de hoy. El Consejo de Seguridad informó hace poco, tras una reunión, que hasta 10.000 cada semana podrían ser repatriados a Haití. Ahí están, ahí, hablando. Ay, Dios mío. Qué hombre, no lo escucho. ¿Quién tenemos en la línea telefónica? Buenos días. Franklin, buen día. Enrique El Gomero. Enrique El Gomero, la voz de Villa San Carlos y de toda la comunidad. Así mismo. Franklin, yo no hablo por hablar. Ah, aquí está el caramelo. Porque yo me levanto todos los días durante ya muchos años, a las 5 de la mañana, escuchando noticias. Tito una emisora, pongo la otra, para saber la situación de nuestro país. Y entre existe la doble moral de nuestro país. Nuestro país nunca saldrá camino. Oiga bien, Franklin, ¿eh? Sí. El presidente dijo que iba a deportar casi 10.000 indocumentados. Pero aquí hay un diputado que protestó por eso. ¿Con qué vehículo que el gobierno va a hacer eso? Pero mucha protesta eso. Señores, debe que el gobierno trabaje. Entonces, cuando no trabaja, estamos criticando, protestando, que los haitianos no están invadiendo. Entonces, cuando quiere tomar una decisión, o el otro dice que no, que así no es. Y entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en este país? Si yo, si yo fuera el presidente de la república, yo le dijera a todos los guardias, restírense de las punteras, déjenme a cuidar a los ciudadanos en el pueblo, déjenme a cuidar a los ciudadanos en el pueblo, para acá, porque no hay manera. Gracias, Enrique. El hecho es que también, y yo lo he dicho, el inmigrante siempre buscará la forma de sobrevivir. Todo el tiempo, el dominicano en territorio norteamericano, el mexicano en territorio norteamericano, y así, viceversa, los haitianos se refluen a la dominicana, porque la migración la mueve diferentes cosas, la migración legal e ilegal, el desplazamiento de los seres humanos, buscando mejores condiciones de vida y otras cosas. Pero mire, señores, tenemos aquí al destacado locutor Alejandro Javier, más conocido como El Caramelo, aquí en El Desayuno Musical, y tratamos el tema sobre el fallecimiento de Rafi Matías, un merenguero dominicano debido a complicaciones de salud, ya no está con nosotros. Queremos escucharte, ¿qué opinas sobre el fallecimiento de Rafi Matías y cómo ha impactado a la comunidad artística nacional? Bien, gracias. Buenos días, Franklin. Buenos días a los amigos oyentes del Desayuno Musical. Mira, antes de comentar un poquito el fallecimiento de esa estrella del merenguero dominicano, quiero comentar algo y aportar en cuanto a la migración. Si nosotros nos ponemos a sacar cuenta o a hablar de la historia, hemos vivido siempre de la migración. Estoy hablando a nivel global, porque recuerda que en 1492, ¿quiénes llegaron aquí? Los españoles, ¿verdad? Sí, claro. Eso es migración. A pesar de que nos trajeron cultura, nos trajeron desarrollo, pero estamos hablando de migración. Entonces, ¿qué pasa? Cuando República Dominicana habla de migración y que vamos a retirar, vamos a sacar, siempre nos enfocamos en un solo país que nosotros debemos retirar de nuestro territorio dominicano y estaríamos hablando de los vecinos, los haitianos. Cuando se habla de migración y de retirar, a mí me gustaría, sin oponerme a nada, que aparte de que tenemos que retirar una buena cantidad de inmigrantes haitianos, porque no están debidamente documentados. Y eso es un peligro para la seguridad pública. Claro que sí. Cometen un delito y no hay forma de rastrearlo, de ubicarlo. Perfecto. Entonces, esas personas que están así, es lo que hay que retirar de nuestro país. El que esté debidamente legal, no hay problema. Pero, ¿qué pasa? Que hay algo en la historia que no nos permite pensar un poquito más allá. Entonces, ¿qué pasa? Así como nosotros tenemos inmigrantes haitianos, también tenemos colombianos, tenemos venezolanos, tenemos chinos, tenemos de todo un poquito. Entonces, vamos a hacer una revisión y comenzar a aplicar, a deportar las personas que no están legalmente acá en la República Dominicana. En cuanto al tema de Rafi Matías, que Frankie me hacía la pregunta, lamentable, y la comunidad artística de República Dominicana, no solo el merengue, tenemos que hablar en sentido general, ya sea urbano, ya sea bachata, salsa, todo el mundo, porque Rafi Matías, con su personalidad, con su forma de ser, con su amabilidad. Eso lo comentaba yo ayer con una persona. Y me dijo, ¿y tú lo tratás? Y yo, claro, yo traté a Rafi Matías muchas veces, muchas ocasiones lo traemos acá a esta ciudad de las romanas. Y una persona que no es porque habló con uno, compartió con uno, sino que cuando usted, aunque yo no lo conociera, se sentaba y duraba dos o tres minutos hablando que usted estaba a cuenta de la humildad que tenía Rafi Matías. ¿Qué duele de la muerte de Rafi Matías? Que en nuestro país, lamentablemente, se te presta atención después que tú no estás. Después que tú no estás, entonces, vienen los consejos, vienen de que tú hicieras bueno, de que tú eras aquello, de que tú eras lo otro. Incluso estuve leyendo que hace unos meses se le pidió ayuda al presidente de la República Dominicana para tratar el problema de salud. Pero ¿cuándo se pide ayuda? Ya no hay tiempo. Ha avanzado el mal. Demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Para los tiempos que Rafi Matías hizo el boom con el tema Quiero Saber de Ti, en ese momento, los artistas no cobraban esa cantidad de dinero. En esa época, había un solo artista caro en este país. Era una época muy romántica. Claro. Y el único artista caro era Toño Rosario. Era el artista más caro en ese momento de la República Dominicana, como merenguero al fin. Entonces, no pudo tener esa gran fortuna para resolver cualquier tipo de problema o rápido. Hay que saber que él tenía cáncer estomacal. También tenía cáncer de la piel. O sea, él estaba complicado. Son males catastróficos. Sí, estaba complicado. Males catastróficos. Y, Frankie, para nadie es un secreto. Que se necesita mucho dinero para su tratamiento. Mucho dinero. Y hay que tratarla, lamentablemente, fuera de la República Dominicana. Lamentablemente, hay que decirlo así, hay enfermedades que tú tienes que hacer del país para poderla tratar. Pero, entonces, ¿cómo sale? Si no está el efectivo. Si no está el dinero. Y hay que hacer, claro, señores, con esto, para no ser malinterpretados, si el gobierno comienza a ayudar a todos los que están así, no vamos a quedar en quiebra. Hay que hacer un balance. ¿Me entiendes? O sea, si hay muchas enfermedades catastróficas, claro, pero parece, Frankie, que no funcionan o no sabemos dónde ir, no sabemos a quién llamar, y quizás por eso la gente no sabe cómo hacerlo. Muy buen tema que podría traerse para hacer un programa solo de ese tema. Buscar los números telefónicos, las personas que tienen que ver con esos departamentos. El Ministerio de Salud Pública tiene un departamento. Pero quizás tú lo conoces. Quizás yo puedo tener el conocimiento y hasta conocer a alguien de los que participan ahí, pero de lo contrario, aquel que tiene la enfermedad o un familiar desconoce, entonces no puede llegar. Eso igual que los medicamentos de la presión arterial, Salud Pública te los regala. Sí. Pero mucha gente que no lo sabe. Si uno lo sabe a través de la farmacia popular. Perfecto. Te los regala. Sí. Simplemente vas con tu indicación, va con su indicación, pero si usted no sabe, al no saberlo, entonces no se puede. Señores, gracias. Continúe usted con el desarrollo del programa. Gracias, hermano. Gracias a ti también por aceptar a los muchachos cada vez que te nos mandamos para acá. Nuestro pasante. Los jóvenes aquí. La señorita Ailín y el señor Adriano Agramonte. Sí. Usted escuchó el apellido, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, Frankie, gracias. Programa histórico, programa insignia de la romana, el desayuno musical. Frankie, buenos días, hermano. Gracias por la oportunidad. Sí. Gracias a ti. Vamos a una pausa, recortamos en breve. No, de manera directa. ¿Te queda, te queda? Sí. ¿Directo? Está en vivo, señores, está en vivo. Sí. Bueno, aquí está ya nuestra psicóloga Jazmín García, como siempre aquí en su espacio de desayuno musical, su segmento psicología hoy en el desayuno musical, como siempre, muy bella, muy activa. Es una mujer que está siempre llena de galantería. Muy buenos días. Buenos días, buen día a todos. Buen día, Franklin. Sí, ¿cómo se siente? Ah, yo pensé que era Eduardo que estaba aquí, mi amigo Eduardo Mesido. Se pareció la voz. Él está en su centro educativo. Este, como toda la semana. Mira, aquí están los jóvenes pasantes del calazán. Hoy tenemos, ah, no, pero estos jóvenes están sin uniformes, o sea, así, todos emperiqueaditas. Este, saludamos a las personas que siempre nos escuchan, ¿verdad? Y que dicen a Venecia, a Enrique el Gomero, a esas personas que me dicen, ay, yo te escucho, a la doctora Costa, a la madre de Clary, la saludamos con mucho cariño, a la tía de Jonathan, que también me escucha, a la madre de Jonathan. A todo el que me escucha le saludamos y que a veces dicen, guau, yo te escucho, pero a mí se me olvida. Y mi amiga, que no la conozco, pero ella siempre llama. Bueno, una reacción sin iniciar. ¿Dale el beneficio de la duda? Bueno, que sea sobre el tema de psicología. Sí, claro. Franklin, te me escapaste de una pregunta que te iba a hacer. No, pero relacionada con este tema. No sé si te la puedo hacer, porque es sobre psicología también. Ajá. Claro. Diga. Porque la doctora me puede decir, por lo menos, en qué afectaría a la familia de las personas que apresaron ayer, la forma en que la apresaron delante de su familia. Y si usted está de acuerdo con eso, con esa forma en que se están apresando a las personas, a esos funcionarios de este y del pasado gobierno, porque muchos de este no se lo encuentran bien lo que pasó, pero tienen familia y lo hacen de madrugada delante de sus hijos, delante de su esposa y su familia en general. ¿En qué afectaría eso psicológicamente? Bueno, la pregunta la conectó bien, Franklin. Salió bien, de debajo de la patana. Bueno, realmente sí afecta, porque en psicología hablamos de lo que son traumas. ¿Qué es trauma? Son eventos que se quedan en la memoria y afectan el desarrollo intelectual, físico y emocional del individuo. ¿Qué sucede? Existe una serie de ráfagas que aceleran y se interconectan debido a eventos que suceden en la persona. Entonces, ¿cómo puede afectar esto en la persona? O sea, eso no se le va a olvidar. O sea, sobre todo de una forma abrupta, o sea, sobre todo de madrugada. Y realmente, déjame decirte que la intención es esa, la intención es afectar. Porque entiendo que si usted, si fuese un delincuente, vamos a decir una persona que usted sabe que anda armada y usted tiene que hacer un aparataje y tratar de que no, de acecharlo, pero independientemente... Ahora, ¿siempre eso va a afectar, doctora? Siempre, exacto. No importa que sea al mediodía, a la una de la madrugada, porque siempre habrá niños, jovencitos. Sí, pero no es lo mismo cuando te despiertan. ¿Qué sucede con el cerebro? Cuando tú estás durmiendo, inclusive cuando tú estás dormido para despertar, usted no se debe... Fíjate que cuando usted lo despiertan abrupto, a sí mismo, no importa que sea en un evento de la magnitud del que menciona el joven, o sea, automáticamente tu cerebro se pone en alerta. Entonces, pero nada, vamos si afecta y no estoy de acuerdo, porque nosotros los psicólogos siempre... ¿Usted cree que debe haber otro horario, que no sea de madrugada o de seis de la mañana? Lo que debe haber es... Se debe buscar la mejor forma, porque los eventos no se borran. O sea, ya eso sucedió, si lo hizo bien, lo hizo mal, si es un delincuente, no es un delincuente, pero independientemente de... Tiene una familia y hay consecuencias. Que independientemente de... Bueno, fue una equivocación, no fue una equivocación, lo estamos investigando, pero ya las secuelas van a quedar en los hijos. Y Franklin, yo no te mandé el tema. No, es verdad. Realmente el tema es modificación conductual, la influencia y el seguimiento, o sea, cómo influye la modificación conductual y el seguimiento en el desarrollo intelectual del individuo. Excelente tema. O sea, son palabras que no son tan comunes, pero cuando hablamos de modificación conductual, hablamos de cambio de conducta de una persona, de nuestros hijos, de nosotros mismos. Y cuando hablamos de seguimiento, no es solo que el niño o la persona va a cambiar solo. Nosotros los psicólogos no medicamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos prevención. Entonces, cuando usted lleva a su hijo a un psicólogo o a una psicóloga y le implementa una serie de técnicas y estrategias para un cambio de modificación conductual, hablo de extinguir una conducta, eliminar una conducta X, eso es modificación conductual. Entonces, cuando el niño tiene una conducta negativa y usted le dan técnicas, dice, mira, hágalo así, así. Existe lo que se llama estímulo-respuesta. Ya yo he hablado otras veces en este programa de eso. Estímulo-respuesta es bueno, es como un incentivo. El niño se porta bien, usted le premia. Y he hablado mucho aquí de las premiaciones. O sea, de que aparte de que en días pasados estuvo hablando de los derechos del niño, yo hoy también quiero hablar de los deberes del niño. de cómo yo puedo alimentar una mala conducta premiando a mi hijo de forma exagerada, dándole privilegios que no se merecen. Estamos en una época, en una era consumista, en una era donde los padres, este, como que nada más trabajan, trabajan para darle a los hijos, y yo le doy, mi hijo tiene, y mi hijo está en tal colegio, y mi hijo está en el cuadro de honor, y mi hijo es el mejor, y yo le compré. Y muchas de las cosas que hacemos, muchas veces, ni siquiera es para agradar a los hijos, es para yo explotarle los ojos al vecino, o para yo explotarle los ojos al colega, para que vea que yo sí, que yo sí puedo, pero al final, usted le está haciendo un daño a su hijo. Cuando usted le da un privilegio, si no tiene una conducta adecuada, no hay que premiarlo. Escuche bien, es tan, es tan drástico, que si usted le prometió a su hijo, el viaje de fin, de Navidad, tenemos un viaje en Navidad, pero usted tiene que ponerle condicionante a ese viaje. Oiga, no se sienta, muchas veces, usted trabaja tanto, y usted hace tantas cosas, y quiere tapar sus faltas con regalos, con premios, y usted no está modificando conducta, usted está incrementando una conducta negativa. ¿Qué usted puede incrementar? Un niño egocéntrico, un niño egoísta, que entiende que todo lo merece, y que no tiene que ejecutar buenas acciones para lograr objetivos. Entonces, cuando usted no tiene reglas, y no le incrementa a su hijo condicionantes para, usted no está modificando una conducta, usted está incrementando y alimentando una mala conducta. Y no estoy en desacuerdo con los viajes, con los premios, con los privilegios, pero luego que usted le puso la condicionante a su hijo, créame, si él no logró las metas, si no se portó de la forma adecuada, si respetó, si violó las reglas, no se lo lleve, lléveselo a todos los demás, y déjelo a él. ¿Por qué? Ay, usted me va a decir, guau, psicóloga, qué drástica usted es. Entonces, porque oiga, ¿qué sucede? Cuando usted anula el viaje, usted está haciendo que paguen gusto por pecadores. ¿Y qué puede pensar? Bueno, mira, tú ves por mí, como yo no fui, porque ellos, los hijos se burlan entre ellos, y ellos saben cuando el padre tiene cierto privilegio por un hijo o por otro. Entonces, cuando usted quiere modificar, mire, la modificación conductual duele, porque cuando usted retira un estímulo, cuando usted le quita a un niño algo que le gusta, es más, cuando usted le quitan algo que a usted le gusta, óyeme, su cerebro y sus emociones se ven afectadas, pero, ¿cuál es el beneficio de modificar a tiempo? Que usted va a tener un adulto, un adulto sano emocionalmente, un adulto responsable, que sabe que si no hace esto, no puede conseguir aquello. Un adulto que sabe que tiene que tener metas claras para lograr objetivos, pero la modificación conductual necesita un seguimiento de parte de los padres, que usted escuche cuando el terapeuta le dice, mire, haga esto, esto, esto y esto. Y no es que usted le va a retirar, por ejemplo, la tabla a su hijo, porque usted está hablando por teléfono y usted hizo un pique con él y él estaba haciendo bulla. No, 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 no sea injusto, no sea injusto. Retire el estímulo cuando usted entienda que sea necesario. O sea, no le castigue simplemente porque usted está molesto con él, porque usted tuvo un mal día. No lo haga así, porque no va a surgir efecto. Y siéntelo, escuche bien. Cuando usted vaya a tomar una decisión drástica, siéntese con su hijo y explíquele. Ya usted le había dicho, mira, tiene que portarte bien, tiene que respetar a la señora de servicio, tienes que tender tu cama, tienes que, óigame, no le hable todos los días lo mismo, mire, júntesela como hacían los padres de antes. Cuando de allá para acá lo inviten al cumpleaños, usted lo sienta y usted lo pone a pensar. ¿Tú recuerdas lo que yo te dije? Que hicieras esto, esto, esto y esto. Ahora yo te voy a decir, si tú fueras el padre y yo fuera el hijo, ¿qué tú hicieras? Esa técnica es buenísima, porque tú lo pones al niño, tú haces un cambio de roles, tú dices, bueno, ahora tú eres el padre y yo soy el hijo. Y si yo no te respeto a ti y no cumplí con lo prometido, ¿qué tú harías? Automáticamente él se va a reír o ella, y va a decir, wow, mami, es verdad. Entonces ahí usted lo lleva al terreno y le dice, por tal razón tú no vas para el cumpleaños. No que mis amiguitos van, usted no puede ir porque usted no cumplió. Pero igual, si él cumple, cúmplele usted, porque eso es parte del seguimiento. ¿Por qué? Porque si usted le promete tal o cual regalo, tal o cual privilegio por una acción X y el niño cumple, usted tiene que ser responsable. O sea, usted no puede decir, no, yo soy el papá y si yo lo dije que era así, pues es así. No, no lo piense así. ¿Sabe qué usted tiene que decir? No, yo tengo que cumplir. Y no prometa lo que usted no puede cumplir. Pero vuelvo y repito, es importante que usted saque tiempo para dedicarle a su hijo y dedicarle a su hija. ¿Por qué? Porque luego usted no se va a tener que ver entre la espada y la pared, siempre teniendo que darle privilegios, porque usted no tiene material, o sea, usted no tiene cara para solo corregir a ese niño, porque oiga bien, dentro del seguimiento y la modificación conductual debe haber un tiempo de calidad. O sea, usted no solamente puede ser el verdugo de la casa, el que prohíbe, el que grita, el que dice usted no va, usted tiene que ser equilibrio. Usted también debe abrazar, usted también debe hacer tareas con sus hijos, usted también debe sentarse y escucharle, porque entonces, si usted no tiene una conexión a nivel emocional con su hijo, si usted no le da un seguimiento, o sea, ese mismo hijo le va a decir, pero en serio, tú, porque escúcheme bien, tenemos una generación crítica que te dice, mírame, eso no es así, pero ve acá, tú vienes, pero tú acabas de llegar, o sea, tú acabas de llegar y me estás diciendo a mí lo que tengo que hacer, porque el niño sabe que usted es un padre ausente, entonces, si usted es un padre ausente, no sea ausente de forma total, no solo castigue, también premie, pero si usted es un padre ausente, no solo premie, para tapar su ego y decir, y entender que usted está haciendo amistía con su hijo, y que usted es con pinche, olvídese, mírame que el mismo niño va a decir, pero él todo me lo da, pero claro, si él nunca está aquí, o sea, el mismo niño le cuestiona, entonces, cuando usted quiera modificar una conducta, usted debe realizar una introspección a usted, porque antes de yo prohibir, y de yo querer modificar una conducta, yo tengo que ser un modelo de ejemplo, si usted es un padre, por ejemplo, que grita en el hogar, y que respeta a su esposa, que usted cree que usted está modelando a su hijo, un irrespetuoso, un golpeador de mujeres, un maltratador de mujeres, pero usted le pega a él, porque le da a la hermanita, escúcheme bien, las conductas son repetitivas, es un patrón que muchas veces el niño no repite, y muchas veces no lo repite, pero el niño hace un 70% de lo que ve, y un 30% de lo que escucha, usted le puede decir cómo actuar, pero él está mirando, hace mucho había un anuncio que decía, hijo, se iban como caminando los padres, era como un campo, un camino, y el hijo le, el padre le dice al hijo, el padre va adelante, y el hijo va detrás, ten cuidado donde pisas, hijo, y entonces el hijo dice, papi, ten cuidado tú, porque yo voy detrás de ti, o sea, yo sigo tus pasos, o sea, si tú, si tú estás mal, es muy probable que tu hijo, esté mal, ahora bien, el individuo puede decidir, cambiar de conducta, o sea, no siempre los patrones negativos se repiten, aunque hay un gran porcentaje de que se repitan, entonces, volviendo a la modificación conductual, que ya estamos prácticamente llegando a la parte final, es un tema como que la gente no le gusta mucho, pero sí es importante que usted, para modificar, se auto evalúe, para saber, si la conducta que usted quiere extinguir o eliminar, usted tiene el material para exigirle a su hijo o a su hija, que la modifique, lo segundo es, reglas en el hogar, si usted tiene reglas, entonces, cuando las reglas se violan, entonces usted puede castigar o extinguir o eliminar, un privilegio que usted le da a su hijo, o que usted le da a su hija, los castigos, no deben ser muy prolongados, existen personas que le dicen a los niños, desnudo en tu habitación el día entero, mire, en psicología, lo normal es un minuto por edad, y usted va a decir, wow, pero, un minuto por edad, por edad, es decir, si el niño tiene 10 años, usted tiene que ponerlo 10 minutos, sentado o parado en un rincón, y créame que influye, ahora, cuando usted lo tiene parado en esa esquina, usted tiene que supervisarlo, y decirle, no te muevas, te vas a quedar pensando sin moverte ahí, y si te mueves, vuelvo al uno, vuelvo al un minuto, y créame, que usted tener un niño parado 10 minutos en nada, mire, eso es una tortura para el niño, ¿quiere decir algo? Sí, porque, nuestra jovencita está ahí, como queriendo, como queriendo opinar, entonces, antes de que ella intervenga, porque cuando tú lo dejas 10 minutos, así, intacto, él dice, wow, eso es, pero, cuando usted le dice, el día entero para su habitación, desnudo, mire, ese muchacho, va a ser su mundo ahí, entonces, eso no es un castigo, simplemente usted le retiró un estímulo, pero él va a buscar otro, olvídese que algo él va a hacer en esa habitación, yo recuerdo que yo hasta con las hormigas jugaba, ya usted sabe con lo que juega el muchacho, se puede presentar. Bueno, sobre lo que usted estaba hablando, yo digo como que, en verdad, un padre ausente, no solamente tiene que estar dando regalos, todas esas cosas, siempre tiene que tener su tiempo para estar con sus niños, porque siempre los padres ausentes, siempre solamente regalan, nunca pasan el tiempo, y la mayoría de veces, los niños se sienten, es que se sienten solos, se sienten, y saben, y déjame decirte, que yo estaba mirando un video en días pasados, de la importancia del padre en el hijo, tú sabes que hay un video que anda circulando en las redes, el niño, está como en una actividad, y no ve el padre, y desde que el padre llega, ya comienza a hacer la actividad de forma distinta, la niña que está en el ballet, como que está desanimada, y cuando alcanza a ver a la madre por allá, ya está haciendo señas, que esa es su mamá, mira mi mamá, mi mamá está ahí, o sea, la importancia del acompañamiento, y en el desarrollo del niño, es demasiado importante, pero ahí mismo, para usted, modificar una conducta, también tiene que acompañar, y debe ser constante, usted no debe, usted no debe castigar por enojo, no, no debe castigar por enojo, debe castigar porque el niño se lo merece, y créele conciencia, o sea, cuando usted le retira un estímulo, no se lo retira, porque yo soy el papá, porque yo soy el que mando, no, dígale, yo soy la madre, yo soy la adulta, pero tú infringiste en tal acuerdo, tú no hiciste lo correcto, y por eso, pero también cuando usted falle, tenga la cachaza, como decimos aquí en Dominicana, y dígale, mi hijo, discúlpame, yo sé que fallé, a mí se me olvidó, si usted le prometió algo, no, no alegue a que, ah hombre, ese muchacho, hombre, no, dígale, si usted, si usted llegó y no llevó lo que prometió, dígale, mi amor, mira, wow, discúlpame, oye, realmente, fue que salí tarde del trabajo, y me compliqué, tú dijiste que iba a pasar, y no pasaste, yo, mi amor, discúlpame, estaba en una actividad, y salía a las 10 de la noche, pero lo que pasa es, Franklin, que tú no puedes esperar, que ella, que ella te, te, te lo diga, llámala, en medio de la reunión, si tú quedaste de ir a las 5, y van a ser las 5, y ya tuviste que no va, puedes llegar, llámala, mi hija, mira, van a ser las 5, yo voy a hacer todo lo posible por ir, pero si no voy hoy, te prometo que voy mañana, o sea, haga promesas, y cúmplala, señores, hemos llegado a la parte final, y hoy estuvimos hablando del seguimiento, de la modificación conductual, y de la importancia de usted acompañar a sus hijos en este proceso, si usted lo hace, usted va a tener adultos, que saben, que la vida no es color de rosa, y que hay consecuencias, que donde quiera hay reglas que cumplir, que usted no anda en el mundo haciendo y deshaciendo, sin obtener consecuencias, cuando usted no le crea a su hijo, ese hábito de, yo tengo que hacer lo correcto, porque de lo contrario me va a pasar esto, de hecho, bíblicamente, la Biblia dice, que el que no acepta al Señor Jesús en su corazón, no entrar al reino de los cielos, o sea, no importa que usted sea bonito, que sea feo, que tenga lo que tenga, la Biblia tiene una condicionante, entonces, usted también, tiene que hacer entender a sus hijos, que hay reglas que cumplir, y eso lo va a llevar al éxito, si usted le dice, bueno, tú tienes que ser una persona, que evites infringir la ley, en el futuro, no se va a pasar, es muy difícil, que sea lo que se pasa en el rojo, es muy difícil, no, no hay mucha costumbre, acá en nuestro país, pero si existimos personas, que si respetamos la ley de tránsito, y que si respetamos la vía contraria, y a veces tú dices, no, no importa, porque todo el mundo se pasa en rojo, no, yo soy la diferencia, porque muchas veces criticamos, que si el síndico, la basura, pero si usted la tira en el medio, o sea, que usted cree, que siempre va a haber una persona, el camión va a pasar diario, o sea, eso es cuestión, ahí hay un vaso plástico, ¿verdad que sí? exactamente, entonces es cuestión de todo señores, hemos llegado a la parte final, y ustedes saben, que somos Growing Centro Psicopedagógico, o sea, que usted iba a decir, que somos una mujer bella, gracias a Dios, Dios ha sido bueno, entonces, somos Growing Centro Psicopedagógico, Clínico Infantil, estamos aquí cerquita, en la calle Ámbar, número 7, en el sector Las Piedras, recuerde, como siempre les digo, psicología es importante, psicología es prevención, vaya, busque ayuda, si usted entiende, que su niño es muy malcriado, que en la escuela, ya lo han llamado, que usted entiende, que no puede, busque ayuda, nosotros sí funcionamos, pero no funcionamos solo, porque recuerde, que no medicamos, y como siempre les digo, haga la diferencia, el cambio puede empezar por usted, haga lo correcto, no importa que los demás, se pasen en rojo, quede usted parado, no importa que los demás, no se dan el paso, se da el paso, no importa que los demás, no sean empáticos, sea empático, recuerde, el cambio puede empezar por usted, haga lo correcto, feliz fin de semana, bye bye. Siempre en el tope, la primera y siempre.